La parte continental de China reportó este lunes 19 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 8 son de transmisión local y 11 proceden del extranjero. Esto según las autoridades sanitarias chinas. De los 8 casos detectados de transmisión local, 7 fueron registrados en Beijing y otro en Shanghai. De los 11 casos importados, 4 se registraron en la provincia de Guangdong, 3 en la municipalidad de Shanghai, 3 en la provincia de Sichuan y otro en la provincia de Gansu. Hasta ahora China ha recibido 1.918 casos del extranjero. De ellos, 1.830 han sido dados de alta de diferentes hospitales tras su recuperación y 88 permanecen hospitalizados sin ningún caso en estado grave. El lunes se dio también de alta al primer paciente de COVID-19 surgido de las últimas infecciones grupales de Beijing relacionadas con el mercado de Sinfadí. El hombre de 56 años de edad había visitado varios puestos de carne en el mercado y acudió al hospital el 12 de junio después de experimentar síntomas de fiebre y fatiga. El paciente dio positivo por coronavirus en una prueba de ácido nucleico el día 13, pero fue mejorando hasta dar negativo en SENDOS-TES los días 21 y 26 de junio. CGTN en español.